Esas sonrisas, esas sonrisas, esas sonrisas no son por cualquier cosa, ¿eh? Lo hemos vuelto a hacer, lo hemos vuelto a hacer otra vez. Estamos en semifinales. Es increíble. Yo es que estaría, creo que hoy podríamos hacer la tertulia, aunque es un día para hablar y para decir muchas cosas, creo que mirándonos, sonriéndonos, serían los 20-25 mejores minutos de nuestra vida porque es que ya lo dice todo. Yo creo que lo de anoche fue espectacular y yo no paro de pensar en algo, chicos, y os lo quiero decir ya, y es que el Madrid sorprende hasta a los madridistas. O sea, y tenemos que normalizar esto. Quiero decir, es inimaginable que en nuestras cabezas, porque evidentemente no somos jugadores del Madrid ni estamos preparados para eso, ayer el Madrid pasará a la eliminatoria viendo el partido. Y eso es lo que hace alucinante, que algo que tú crees que conoces a la perfección, a pesar de que te ha demostrado que existen los imposibles, que todavía veas un partido y no des lugar a que pueda volver a ocurrir. Y cuando ocurre es cuando te planteas que todo vuelve a tener sentido, porque entonces analizas cómo ha defendido el equipo y demás. Pero no sé, yo estoy en una nube, como has dicho tú Ramón ahora, he dormido poquísimo, hasta las 3 de la mañana no me puedo dormir y que no nos despiertes. Y oye, yo estoy pensando también en el domingo, que seguro que luego hablaremos. Después quiero hablar del Clásico porque quiero que esto sirva también un poco de previa del Clásico, aunque va a ser seguro que más emocional o psicológica que futbolística, la previa que podamos hacer en este momento. Pero Andrés, nos vimos en la ida, en ese partido. Estaban ahí nuestros ánimos recomponiéndose por la oportunidad perdida de haberles ganado ese partido. El Madrid yo creo que pudo ganar perfectamente. Recordemos que en una eliminatoria que ha tenido 210 minutos, el Madrid en muchas fases ha estado bien. Y no solo bien, ha estado, quiero decir, ha estado cómodo y ha estado con posibilidades de marcar. Y bueno, ayer menudo, no sé, no sé cómo lo calificaría ese ejercicio de resistencia, de resiliencia, de madridismo, de entrega máxima y de calidad defensiva para resistir al que para mí es el mejor equipo del mundo. Porque se jugó realmente a lo que quiso Guardiola, a partir de la segunda parte especialmente. Y aún así en ese plan les conseguimos superar. Yo creo que te ha sido Galicia por el pulpito ese que comimos el otro día. Y te digo, dijiste, tengo que irme para allá. Me veo al original. Me veo al original. Sí, sí, sí. Mira, al fútbol nunca se juega a lo que se quiere. Se juega a lo que hay. Y ya está. O sea, yo realmente, todos esos que dicen, no, el fútbol es estadística, es el fútbol... Mira, el fútbol es alta competición y la alta competición es ganar. Y ya está. Y el que gana, gana. Y el que no gana, no gana. Y punto. No sé, dentro de dos años, con lo tontos que somos, lo mismo, estaremos en un walkismo donde los goles no servirán. Te dirán que es la sensación. O sea, este ha tenido... Venga, chicos, no sé qué. Pero mira, hoy el Madrid ha ganado. Punto. Final. No hay más. No hay más. O sea, te pongas como te pongas. Analices como quieras analizar el partido. Que yo, para mí, hay mucha gente que se equivoca bastante. Porque yo, para mí, en la ida, el Real Madrid domina el 75% del partido. Domina de verdad, ¿eh? El 75% del partido. Y tiene muchas ocasiones para irse 5 con 5 goles. En cambio, el City fue muy efectivo. Y en la vuelta, pues el City te ha dominado mucho tiempo. Pues es lo normal. O sea, yo, es lo normal. En el Tijad sabíamos que iba a pasar esto. O sea, no tan así. Porque sí que es verdad que a mí la segunda parte y la prórroga. Sí que creo que el Real Madrid en la primera parte estuvo bien. Para mí sí que estuvo muy bien. Pero sí que en la segunda parte, pues, me hubiese gustado quizá tirar más contras. Pero no se pudo. No se pudo porque enfrente está 115 equipos. No uno. 115 equipos. 115. No nos olvidemos que están 115 equipos detrás de un estado, ¿vale? Entonces, cuando la gente llora, dice, no, es que yo me esperaba que el Madrid fuese mejor. Mira, chico, estás enfrentado a 115 equipos. 115 equipos que se han permitido. Es decir, el Madrid ganó tantas veces la competición que tuvieron que inventar 115 equipos para contrarrestar a este equipo. Y se habló mucho de que el City llevaba 2.000 días sin perder en su casa. Y algunos, no, bueno, es que ayer no perdieron. Bueno, el Madrid estuvo 1.400 días siendo campeón de Europa. O sea, algunos no pierden desde hace 2.000 días en su casa y otros fueron campeones de Europa en 1.400. Porque yo te digo, llevo escuchando, no es que el City es el puto equipo del siglo. El City no sé qué. Bueno, el Madrid ganó 3 Champions seguidas. Y el City con todo lo bueno que es. Total, yo creo que es compatible decir que es el rival más difícil al que se enfrenta el Madrid desde que inició este ciclo ganador, ¿no? Estas, bueno, estas 5 Copas de Europa que han venido en tan pocos años con que al City le quedaban todavía muchas cosas para poder compararse con ese equipo. Y lo de ayer, el hoy, yo vuelvo a demostrar que es una anomalía absurda ganar 3 Copas de Europa seguidas. Porque es que un equipo como el City, redondo, con 115 incumplimientos, un equipazo, más allá de los incumplimientos, un equipazo con un pedazo de entrenador, con todo absolutamente programado porque parecen cibors en lugar de futbolistas, no ha podido ni siquiera ganar la segunda seguida. Es que no es que no la haya podido. Es que no ha llegado ni a semifinales en la siguiente Copa de Europa en la que ha estado. Entonces, es que es una competición que es imposible. Es imposible dominarla. Es imposible dominarla y es una competición en la que ser el mejor equipo del mundo a bastante diferencia del segundo es solo un factor más. Es lo que se demostró ayer. O sea, ayer viendo el partido tú te das cuenta de que es que hay tramos realmente que no falla ni un pase. No tienes un maldito jugador con mal pie. Te someten en campo propio y ni se inmutan. Maduran las jugadas hasta que hacen hueco. Cuando te está encarando Grealish ya ves que están los centrocampistas atacantes ocupando la frontal del área para poder dispararte desde ahí. Pero insisto, ser el mejor equipo en esta competición es un factor más. Y el Madrid, es que yo ayer escuché a Ancelotti que además dice las frases muy cortas pero tienen un sentido todas alucinante y lo dijo. Que a él le emociona ver a un equipo sacrificarse tanto. Y el partido que hizo Mendy, el partido que hizo Carvajal, el señor partido que hizo Rudiger, que me dolió en el alma ese despeje tan regulero que le salió en el gol de De Bruyne, pero que luego se repuso en el penalti. Y luego hay momentos. O sea, llegas a una tanda de penaltis, Fede Valverde no puede con su vida y dice que no quiere tirarlo. Van a tirarlo Nacho y Lucas. ¿Cómo lo tiran los dos? ¿Cómo vuelve a hacer Lucas el momento ese de dominio absoluto del momento que se pone a hacer toques? Es el quinto lanzador Rudiger, lo que hace Lunin, lo que hace durante toda la tanda de penaltis Bellingham, que cada vez que hay un gol o en contra, a favor, que hay una parada, se da la vuelta y se dirige a los aficionados. Son cosas de demostrarte que lo dominas absolutamente todo. Y es una competición, y nos hemos hartado de decirlo, que no es solo fútbol. Y hace unas semanas comentábamos aquí también el Madrid de Mourinho, de la Liga de los Récords, que era sobradamente el mejor equipo del mundo, y no llegó a aquella final de Champions. Y fue esta competición la que también le penalizó. Entonces, dominar todo eso, y hoy, esta mañana, claro, y más estando donde estoy, me he escuchado todos los programas, chicos. Me los he escuchado todos. Y me alucina, me alucina que estén más preocupados por el estilo del Madrid, gente que no es el Madrid. O sea, yo nunca me voy a plantear, yo ahora mismo estoy en mi casa, no me voy a plantear lo fea que es la cocina del vecino, porque me da igual. O sea, me fijo en la mía. No me voy a plantear en plan, ay, la podrían tener cerrada, por el tema de los olores y tal, que no la tengan abierta. ¿Qué más da? O sea, no puede ser que haya gente del Barça hoy preocupada por el cómo. Sobre todo cuando, Eloy, es que les han dicho, al barcelonista le han dicho, que si te expulsan a un jugador en el minuto 30, y quedan 60 minutos, y tú tienes dos goles de ventaja en la eliminatoria, y por lo tanto el otro equipo necesita tres para eliminarte, tienes que bajar los brazos y dar por hecho que estás eliminado. Y lo que le ha dicho el Real Madrid a ese barcelonista ayer es, no, 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 puedes estar colgado del larguero, entre comillas, porque el Madrid defendió muy bien y no permitió tantas situaciones de peligro extremo, sino que era más la cantidad de ataques que se produjeron, que fueron 120 ataques en 120 minutos. El madridista lo que le ha dicho es, no, 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 no. Aquí se compite en cualquier circunstancia, y lo que dice Andrés, tú no eliges cómo juegas, tú eliges cómo te comportas ante lo que hay, ante lo que te encuentras, pero no vas a elegir cómo quieres jugar, oiga, pues yo quiero jugar al toque hoy, ¿vale? Que el City no me presione, no, no, no. Tú juegas a lo que hay, compites y te adaptas. Y sabes, y sobre todo también, Ramón, un inciso, y sabes jugar a todo eso. Claro. Porque al final, para mí no hay mayor elogio que enfrentarte a un equipo como el City y un entrador como Guardiola y en la rueda de prensa previa al partido te diga es que no vemos patrones que nos hagan pensar que el equipo va a jugar de una manera u otra. O sea, yo, a mí no me des a elegir, de verdad, porque me parece absurdo, no me des a elegir entre un modelo o el otro. Lo que pasa es que aquí en España somos tan comodones en general, en cualquier faceta de nuestra vida, que en lugar de decir que el Madrid juega todo, hemos dicho que el Madrid juega nada. O sea, es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y realmente, es que lo estaba comentando también Andrés ahora, que son muchos años, chicos, que si esto pasa un año, dices, vale, dos, bueno. Pero es que es toda la historia. O sea, realmente, démosle el mérito que tiene. Además, siempre se habla de lo arrogante que es el Madrid, del discurso supremacista que tiene. Escuchemos ayer a Fede Valverde, escuchemos a Ancelotti, escuchémonos ahora en esta tertulia. Lo estamos diciendo. El Manchester City era superior, pero en la parcela en la que nosotros podíamos ser mejores, lo fuimos. Y en la prórroga, cuando parecía que ya era el grifo de todo para el City, el Madrid se repone. Y hace una muy buena prórroga. Incluso teniendo dos acciones al final, que estábamos ahí en plan, ostras, que nos lo llevamos y no llegamos a penaltis. Y luego llegamos a penaltis y lo hablamos poco, y remontamos la tanda. Que Modric, seguramente el jugador con mejor pie para tirar el penalti, falla el primero. Y el Madrid lo relativiza. Cuando ya para mí en ese momento era la muerte total y absoluta. E insisto, nadie conoce al Madrid como los madridistas, y aún así, no nos imaginábamos que pasen estas cosas y que sigan pasando. Y viviremos otra dentro de poco y no la veremos bien. Claro, totalmente. Es alucinante, macho. Totalmente, Andrés. Es un misterio insondable hasta para los madridistas, el Madrid. Y es verdad, relativiza cada error. En teoría, si empiezas segundo a tirar penaltis, te meten el primero, tú fallas tu primero con tu especialista, pues es game over. Y Balunin se queda parado ahí en el centro de la portería porque era la apuesta que tenía para el penalti de Bernardo Silva. Y demuestra una personalidad tremenda. Es que, claro, ¿cómo te suena a ti, Andrés, que todavía no están explicando los antimadridistas hoy cómo se debe jugar al fútbol, cómo se deben encarar estas cosas y cómo nos debemos sentir los madridistas después de lo de ayer? Sí, sí, es acojonante. Te digo, hay creo que no sé cuántos equipos hay en el mundo. O sea, puede haber equipos, incluso en ligas municipales, en ligas de tu pueblo. Hay millones de equipos del fútbol, ¿vale? Pero hay muy pocos que han ganado la Champions y todavía menos que hayan ganado dos y todavía muchísimo menos. Imagínate, solamente hay uno que ha ganado 14. Y te están explicando, o sea, gente de equipos que no han ganado nunca la Champions, te están explicando cómo tienes que defender al campeón de Europa en unos cuartos de final cuando estás con el culo apretado, chico. Lo defiendes como puedes. O sea, eso para empezar. O sea, lo defiendes como puedes. Y si no, te juntas con 10 amiguitos y te vas a Letijat a ganar el partido, a tener los huevos de ganar el partido. Que nadie va a Letijat y gana. No puedes ir a Letijat y jugar un fútbol excelso, salvo que te creas que eres la monda. Pero no. O sea, no vas con 11 tíos y te plantas en Letijat y juegas a lo que te sale la polla. Juegas a lo que puedes en cada momento. Y sales del paso en cada momento. Porque esta banda de tíos que tienen 115 acusaciones de fair play, te somete y te mete en su puta área todo el partido. Y a ver si sobrevives. Bueno, pues cuando juntas a 10 tíos y te plantas en Letijat y sobrevivas a eso, vienes aquí y nos cuentas al Real Madrid, al señor papá Real Madrid, lo que es sobrevivir, coño. Pero hasta que no lo hagas, te pones una venda en la boca. Aparece con 10 tíos. Sobrevives a Letijat y nos cuentas. Pero es que estamos ya cansados, tío. Estamos cansados de los teóricos. Estamos cansados de los teóricos, de los pies planos que aparecen aquí y te cuentan lo que es el fútbol. El fútbol es coger con 10 tíos y sobrevivir a Letijat. Eso es el fútbol. Y sobrevivir como puedes y donde puedes. Y asumiendo, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. El fútbol son muchas cosas. El fútbol son marcar goles. Bueno, pues el City marca un solo gol. Eso también es el fútbol. Y el fútbol, por ejemplo, es lo de Carvajal. El fútbol es un tío que se llama Daniel Carvajal, que le aparece un monstruo como Grizzly. Termina Grizzly y aparece otro monstruo como Doku, que es un fenómeno de la naturaleza que regatea a cualquiera, tío. Bueno, pues el fútbol también es Daniel Carvajal. El fútbol, por ejemplo, es Mendy. Por ejemplo, Fernan Mendy es el fútbol. Que muchas me decían, no, Fernan Mendy y tal. Bueno, pues he visto tres controles de Fernan Mendy que caía el balón y la bajaba con el pie. Y Andrés, una cosa también, porque estás yendo en esa línea también. ¿Cuántas ocasiones, cuántas paradas hace Looning similares a las de Courtois a la final contra el Liverpool? Porque Looning, que estuvo fenomenal, no hay milagros de Looning ayer antes de la tanda de penaltis. O sea, no hay milagros. El Madrid recibe muchísimos ataques, pero ¿cuántas ocasiones reales, clarísimas de decir es gol o gol con cede? Muy pocas. El larguero de Haaland, la de Brune después del 1-1, que es verdad que esa, yo ahí me vi, ahí sí que me vi en semifinales, dije, si hemos salvado esta, estamos ahí. Pero tampoco muchísimas. O sea, eran disparos casi siempre mordidos, que estaban bien defendidos, que estaban bien taponados. O sea, es que el Madrid dio una exhibición de talento defensivo, ¿no? Para mí. O sea, es que eso también es jugar al fútbol. Limitar a un equipo tan bueno. Y justo hoy también se ha contado que el Madrid parece que estuvo viendo con especial atención el partido que hizo hace poco el Arsenal contra ellos. Que cuando ayer entrevistan a Davide, explica que cree que tardaron demasiado en sacar a Militao para poder ensanchar un poco más el campo. Entonces, es que todo, o sea, realmente, aunque nos pensemos que no, porque hay cosas que no la tienen, tiene una explicación. Y cuando tú sabes, y ves a los jugadores, que lejos de decir, no hemos hecho el partido que teníamos que hacer, te definen y te explican que esta era la única manera, realmente, en el contexto de este año en el que tú puedes competirle al City, pues si te sale el plan, es que has hecho el plan perfecto. Y en la línea de lo que hablamos, hay que diferenciar ya estas alturas, que somos todos mayorcitos, entre jugar bien y jugar bonito. Jugar bonito es un tema de subjetividad, porque hay gente que le encantan los contraataques y hay gente que le encanta el estilo City o el estilo del Barça de los últimos años de someter al equipo en campo contrario. Pero esto es subjetivo. Jugar bien al fútbol es tener un plan de partido y que ese plan de partido te lleve a cumplir el objetivo. Y que a estas alturas tengamos que seguir repitiendo estos conceptos, a mí me cansa mucho. Pero es que además de todo lo que estamos hablando, chicos, estamos en una temporada en la que el Real Madrid cometió el error de no sustituir a Karim Benzema y tuvo la mala suerte de que Courtois, Alaba y Bilitao se partieran las rodillas. Y de que otros tantísimos jugadores en tramos importantes de la competición hayan tenido lesiones musculares. Y a pesar de todo eso, estamos hoy haciendo esta tertulia. Y eso tiene un mérito tremendo. Y al final, cuando nos perdemos a veces en detalles pequeños, pues creo que son cosas de la toxicidad un poco de los debates que hay a día de hoy en los medios y en la prensa. Y seguramente, te digo más, no pasa nada por reconocer que quizá con otro entrenador en Madrid el partido de ayer lo plantea de otra forma. Y quizá si el año que viene en el Madrid está en Mbappé, pasa Leti Jata a jugar de otra manera. Pero también habrá muchos entrenadores que les gustaría dominar estas cosas intangibles y que no se pueden poner ni en palabras ni dibujar como lo hace Ancelotti. Entonces, en la vida no se puede tener todo. Pero también hay personas en el fútbol que te acercan más a controlarlo todo. Y creo que Ancelotti es una de estas personas. Y ahora, que hemos visto en una semana cómo hay entrenadores que pierden los nervios, que transmiten malas vibras a sus jugadores perdiendo los papeles en la banda, y luego ves a Ancelotti ayer y dices, es que si yo tengo un momento de tensión, miro a mi izquierda y veo a ese señor ahí que me da una consigna clara o que simplemente viéndole te transmite la calma que tú necesitas en ese momento, eso también es llegar a cumplir el objetivo. Entonces, todas estas cosas, no valorarlas, a veces pienso que es un tema de pereza, no porque no quieran hacerlo. Y por suerte, hay gente que de tanto estamparse contra el muro, hoy hay gente del Barça que lo está reconociendo y diciendo, es que tiene un mérito tremendo. Ya has puesto tú el ejemplo, Ramón. El otro día al Barça cuando en el minuto 30 le expulsaron a un tío, parece que ya no hay eliminatoria. Y te pongo el ejemplo de ayer del partido de los dos equipos. Al Madrid ayer le expulsan un jugador y estoy convencido que mínimo compite más tiempo. Y al Manchester City ayer le expulsan a un jugador y estoy convencido que te somete igual. Por eso estamos hablando de que el partido de ayer es la élite pura y dura. Y en la élite, con dos equipos parejos, pues se acaba decantando la balanza hacia uno. Y en este caso, por suerte, fue para el Madrid. Pero lo de ayer, visto con perspectiva, se explica. Y también esta sensación que justo estaba leyendo en el chat que lo comentaba Statham y que mucha gente le daba la razón. Llegamos todos a las penaltis sabiendo que era el momento. Yo me acuerdo que durante los 90 minutos decía no llegamos a la prórroga. En la prórroga decía no llegamos a los penaltis. Y cuando llegamos a los penaltis, me abracé con los tres amigos que estaba viendo el partido, nos miramos a los ojos y nos dijimos cuando ha empezado el partido, firmábamos penaltis. Sí. Así que ahora yo los firmaba. Así que ahora como hombres. Ahora como hombres. Ahora a por todas. Y con Looning que es una pasada pagando penaltis. Esa es su trayectoria. Es increíble. Esa es su trayectoria. Por cierto, le quiero dar las gracias a Iñaki que me acabo de dar cuenta que me ha hecho un raid y también, bueno, agradecer a J. Pradas 10, a Sir Maguz, Chiwi y Juanan por su suscripción. Es así, es así. Yo también firmaba los penaltis y cuando llegaron los penaltis dije, ahora sé coherente, macho, y todo esto, todo esto. Y sobre todo, y no tener miedo porque a mí me daba rabia pensar, hubo un momento que cuando fue Nacho a tirar el penalti es inevitable a veces decir, ay no, este no. Y yo pensaba, vale ya, en plan, joder, estamos, o sea, paremos. Vamos a centrarnos ya en... Si él tiene los huevos de tirarlo, no tengas tú la cobardía de tener miedo en el tiempo. Es que era eso. Y luego lo del Loaning, un inciso con Loaning, no sé, la camiseta del Madrid, o sea, igual que los niños crecen aspirando que un día van a poder comprar en una tienda la capa de invisibilidad de Harry Potter, la camiseta del Madrid es al revés. O sea, es una camiseta que te la colocas y si tienes el cuerpo y la capacidad mental de soportar el peso, es que te coloca en unos sitios. Y hoy leía una reflexión que no sé quién la ha hecho, en plan, oye, es que igual, a Loaning le ficha el mismo tío que fichó a Fede Valverde, a Vinicius, a Rodrigo y a Camavinda y a todos estos jugadores. ¿Qué pasa? Que un portero no tiene tantas oportunidades de mostrarse como un jugador de campo. Y ahora que ha tenido que jugar el tercer portero que tenía el Madrid esta temporada porque fuimos a fichar a Kepa, ha hecho lo que ha hecho. Entonces, Loaning también es un acierto de la dirección deportiva. Pero, las cosas en el fútbol, aunque todo va muy deprisa, a veces se cuecen a fuego lento. Y lo importante no es que desde el minuto uno te demuestren que están preparados. No. Lo importante es que en la hora de la verdad, cuando el equipo te necesita, tú salgas y haces la temporada que está teniendo Loaning. Y evidentemente ha cometido fallos porque lleva tres años jugando poquísimo. Y porque las sesiones que ha hecho le han salido todas rematadamente mal. Pero está demostrando ahora lo que es. Y es una temporada que pase lo que pase, es un nombre propio que tenemos que valorar mucho y juzgarle porque es que ha sido, ayer seguramente es el jugador más importante durante los 90 minutos y evidentemente la tanda de penaltis. Totalmente. Andrés, vamos a hacer un esfuerzo de trasladarnos a lo que puede ocurrir el domingo. Esta era la semana de fiesta para el antimadridismo porque el Barça y el Atleti se iban a clasificar a semifinales, el Madrid va a ser humillado por el City EPEP, gran representante del antimadridismo. Les ha salido de momento todo al revés. Hay un partido el domingo que puede definir la Liga porque yo creo, no sé si estéis de acuerdo conmigo, que si empata el Madrid, por supuesto, si gana también, pues se asegura prácticamente la Liga. Si empata prácticamente, si gana, se asegura directamente. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo ves el tema emocional? No solo el futbolístico. El Barça viene muy golpeado porque les expulsaron a Araujo y ahí se acabó todo. El Madrid viene, yo creo que emocionalmente muy vacío. Me recuerda un poco a ese Madrid 3, PSG 1, que después recibimos al Barça y nos mete 4 en el Bernabéu. Porque yo creo que ese equipo estaba vacío emocionalmente después de lo que había hecho. No sé, no sé cómo lo ves ese partido y si crees que el Madrid va a poder más, ¿no? Las ganas del Madrid o el ánimo del Madrid o que el Barça ya solo se puede agarrar a ganar en el Bernabéu. Yo, Ramón, ni abría el Bernabéu para ese partido. O sea, que aparezca el Barcelona y que esté cerrado y digas, tú verás, ¿qué es? Sí, sí, el Valdebeu, lo juega en Valdebeu bajo en plan, tú no mereces venir aquí. O sea, no estás para venir aquí. Bueno, fuera bromas. Qué bajón, ¿eh? O sea, volver a hablar de la Liga, te lo digo en serio, es como un... Venga, vuelvo otra vez a lo pequeño, ¿no? A lo micro, ¿no? Pues bueno, habrá que jugarlo, habrá que jugarlo. Pero bueno, hombre, yo creo que el Barcelona está mal, está mal, o sea, tiene un entrenador que nunca ha amado el deporte, lo quiso todo fácil en su momento cuando era jugador, cuando alguien le metía la pierna o les intentaba competir, se ponían de los negros, ay, no, el español, ay, cuántas faltas me ha hecho el español. Bueno, bueno, pase usted. Entonces, claro, cuando ha sido entrenador y no tenía, pues, todo el viento a favor, pues hemos visto lo que es Xavi Hernández, que es un pobre tipo, un pobre tipo muy pequeño. O sea, todo lo bueno que era como jugador, porque a mí me parece que era un jugador bastante bueno, es pequeño emocionalmente, nunca entendió el deporte como un, una competición donde un día te puede salir bien, otro día te puede salir mal, un día te pueden jugar de una manera y de otra, como cada uno pueda, y ese tipejo, pues, ha demostrado lo que es, es decir, llorando por una expulsión que para mí es, bueno, o sea, es lo más justo del mundo, porque lo que hace Araujo lo lleva haciendo en la Liga Española desde hace dos años. O sea, Araujo, Araujo, ya no quiere defender, te lo juro, o sea, no quiere defender, en serio, o sea, tú mírate un partido de Araujo, el tío ha llegado a un punto en el que no quiere jugar con las reglas normales de un defensa. Le ha mal educado, Andrés, está tan acostumbrado al arbitraje que tiene aquí en España que claro, en Europa, si tiras a un tío cuando está encarando al portero, pues te sacan roja de repente, o sea, es lo que ocurre. Sí, sí, pero es que ya le da igual, o sea, no quiere defender, o sea, ya agarra, agarra por agarrar, o sea, ya es una cosa de, oye, no me tengo que poner el cuerpo así como Van Dijk, o sea, porque Van Dijk se coloca el cuerpo de un lado y dice, tengo que defender sin manos. No, este tío ya, ala, venga, agarrar, y lo que salga, ¿sabes? Me da igual ya todo, ¿no? Bueno, pues en Europa no, y cuando Xavi decía eso, mira, le voy a responder a Xavi con el partido del Inter de Milán. El Inter de Milán tuvo la desgracia de que un señor se tiró al suelo, se tiró al suelo, con las manos en la cara y tuvo que defender todo el partido. Bueno, pues señor Xavi, el Inter de Milán lo hizo, lo hizo. Otros equipos no pudieron, por ejemplo, el Arsenal de Van Persie no pudo. Eso es, no lo consiguió superar, una expulsión por un despeje, efectivamente. Pero mira, te digo una cosa, es muy sencillo perder contra Barcelona en el Clásico, tal y como está el equipo. Pero, me da igual. Yo creo, yo confío en, uno, la ilusión y el ambiente que tiene que haber en el Bernabéu después de lo que pasó ayer. Creo que la gente tiene que ir con esas ganas y otra cosa más, no hay mejor forma de preparar la eliminatoria ante el Bayern de Múnich que queda una semana y pico que estando tranquilo en Liga y ganando en casa con tu gente al Barça, no solo completas una semana perfecta, sino que finiquitas la temporada. Y el Barça después del, es verdad que nosotros después de este partido en el Bernabéu vamos al Real y Arena, pero el Barça recibe en casa al Valencia que está compitiendo de maravilla y a la semana siguiente contra el Girona que se sigue jugando lo que se está jugando. Entonces, el partido este fin de semana es fundamental y creo que incluso a nivel de rotaciones, si los jugadores están bien, es el último esfuerzo liguero que deberían hacer algunos jugadores. Porque insisto, ganar este fin de semana es sentenciar la liga y poder al fin de semana siguiente automáticamente hacer rotaciones en el Real y Arena en la previa de la ida contra el Bayern. Entonces, para mí es a nivel emocional y a nivel deportivo es fundamental y espero un gran Madrid lo digo de verdad, para mí sería una decepción y lo mismo que te digo la victoria con el empate y a ver también el Barça cómo sale porque el Barça lo único que se puede agarrar es a que en este partido pase lo que ellos quieren que pasen que es ganar y luego ver lo que pasa. Pero también es la última final que tienen esta temporada y serán también heridos. Exacto. Es la última oportunidad que tienen de aferrarse a algo de dar una alegría real a su gente no ficticia porque han vivido de muchas alegrías ficticias o preventivas porque ya ganar en París parecía que en lugar de una celebración parcial era una celebración definitiva y sí, yo espero también que son jóvenes los jugadores de la plantilla del Real Madrid que puedan recuperar y que podamos que pese más aparte de que para mí el Madrid es mejor equipo que el Barça que pese más el ánimo que tiene que tener el Real Madrid ahora mismo los jugadores la autoestima que pese eso y que pese también la falta de autoestima precisamente que tendrán los del Barça de ver el ejemplo del Madrid al día siguiente y como ellos no supieron competir y regalar unos cuantos goles. Tenemos que cortar aquí la tertulia ya dije que iba a ser un poco más express pero ahí tengo ciertos compromisos muchísimas gracias seguro que el próximo jueves podemos digamos que saborear esto más a fuego lento ya habrá sido el clásico ya lo podremos comentar y ojalá ojalá que comentemos también una victoria del Madrid y ya vayamos entrando en ese Bayern Real Madrid que va a ser va a ser tremendo muchísimas gracias de verdad y os mando un abrazo enorme Te dejamos con tus compromisos tentaculísticos Eso es Tal cual Un placer Un placer chicos y un saludo a toda la gente del chat como siempre Un abrazo enorme Hasta luego